Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de Crescina Leonison. Mi nombre es Ole Fuentes y les doy lo más cordial bienvenida. El día de hoy les estaremos mostrando cómo realizar este precioso rebozo tejido en agujas, que ya nos habían pedido proyectos con agujas. Y pues bueno, este es uno de los primeros proyectos de otoño-invierno. Y pues vean la hechura de este rebozo. Pero antes de empezar con el paso a paso, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como las son Facebook, Instagram, Pinterest y en nuestra página web de igual nombre, creaciones, luna y sol. Y pues bien, sin nada más que decir, las dejo con el video tutorial. En esta ocasión vamos a iniciar el proyecto de esta manera. Aquí les voy a mostrar el trabajo mucho más avanzado. De hecho, ya tengo la longitud adecuada para este rebozo. Lo que voy a hacer es a darles la lista de materiales. Que bueno, aquí ya tengo el ovillo, las agujas, gancho, tijeras y esta tablita que vamos a utilizar para las barbitas más adelante. Vamos a necesitar para este proyecto 100 puntos en la aguja. Aquí yo realicé, bueno, monté 100 puntos, pero les voy a dar la explicación en una muestra más pequeña. Voy a acercar un poquito la cámara para que ustedes puedan apreciar la puntada. Esta es una puntada muy fácil y queda muy bonita. Como ustedes podrán ver, aquí quedan estos hilos como sueltos. Esta técnica es muy fácil y bueno, como podrán ver, aquí solamente estamos utilizando punto revés y punto derecho. Bueno, en sí es solo punto derecho y obviamente cuando damos vuelta a nuestro tejido ya se vuelve otra vez punto derecho. Y miren, aquí ya tengo la longitud. No quise sacar mis puntos de la aguja ya que eso es lo que les voy a mostrar más adelante. Entonces, aquí, bueno, tenemos esta tablita que vamos a utilizar para, bueno, yo la voy a utilizar para las barbitas. Más adelante les voy a dar las medidas adecuadas ya cuando estemos trabajando las barbitas. Aquí tengo mis agujas con las cuales voy a trabajar, que son del número 8, observen, son del número 8 o de 5.0 milímetros. Vamos a trabajar con un gancho del número 4, este lo vamos a utilizar para sacar los puntos más adelante de nuestra aguja. Si ustedes se acomodan con el gancho, también lo pueden hacer directamente con las agujas. Solo que aquí puse el gancho para que, bueno, aquellas personas que gusten sacarlo con el gancho, bueno, eso ya es opcional. Ahora, las tijeras las vamos a ocupar para cortar nuestras barbitas. Ahora, lo principal, el tipo de hilo que vamos a trabajar es cadeneta. Vamos a utilizar aproximadamente 300 a 400 gramos dependiendo el largo de su rebozo o el largo de su frazada. Si ustedes quieren realizar una frazada, eso ya depende, también pueden... Les recomiendo comprar 500 gramos para que les rinda su material perfectamente. Aquí yo tengo, en este tejido he utilizado 400 gramos. Entonces, aquí tengo aproximadamente 100 gramos, que son los que voy a utilizar para las barbitas y para darle los acabados que se requieren en los extremos. Así es que quise iniciar de esta manera, para que ustedes vean el proyecto más avanzado, cómo es que va quedando la puntada. Y ahora, vamos a dar inicio a el video tutorial de cómo realizar este precioso rebozo. Vamos a empezar a trabajar. Aquí ya estamos en el inicio de nuestro proyecto. Ahora, les voy a dar el grosor de este estambre. Tiene aproximadamente 3 milímetros o 2 milímetros y medio, pero bueno, le pega más a los 3 milímetros. Se llama cadeneta. Ahora, para iniciar, vamos a dejar aproximadamente unos 50 centímetros. Para el rebozo yo utilicé 80 puntos o monté, perdón, 100 puntos, que dejé aproximadamente 1 metro y medio para los 100 puntos que puse en mi aguja. Ahora, vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a colocar nuestros dedos así como una pistola y vamos a poner nuestro hilo, nuestro estambre de esta manera. En este canal ya hemos trabajado anteriormente dos proyectos en agujas. Este sería el tercero, así es que las invito a ver los otros videos. Aquí abajito en la descripción les vamos a dejar el link. Para que ustedes vayan directamente a ver esos dos proyectos que hemos realizado con agujas. Ahora, las puntadas que utilizamos normalmente son puntadas fáciles para aquellas personas que no tienen mucha práctica en las agujas. Ahora, vamos a retomar la explicación. Tomamos esta hebra de estambre, la colocamos con nuestro dedo y jalamos hacia abajo. Ahora, la aguja la vamos a meter aquí, entre estos dos hilos que quedan. Lo vamos a meter y pasamos por el siguiente. Jalamos un poquito y ahora vamos a iniciar a montar todos nuestros puntos. Vamos a colocar veinte. El múltiplo de esta puntada es de dos. Así lo vamos a hacer un poquito rápido para que, bueno, no se haga tan tediosa la explicación y al mismo tiempo ustedes se queden motivadas a realizar este bonito proyecto que les va a encantar. Ahora, voy a contar mis puntos. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve y veinte puntos. Ya tengo aquí mis veinte puntos. Les voy a enseñar esta puntada en esta pequeña muestra. Que bueno, les vuelvo a repetir que en el rebozo yo monté cien puntos. Así es que, bueno, en esta pequeña muestra ustedes se van a dar cuenta de cómo es que vamos a trabajar los cien puntos. Ya que montamos todos nuestros puntos, el primer punto lo vamos a sacar y el segundo punto lo vamos a trabajar en derecho. Más adelante les voy a explicar por qué este punto solamente lo pasamos y ahora trabajamos en derecho, el siguiente punto en derecho y posteriormente todos los demás puntos en derecho. Así. Hay que tener cuidado con nuestro estambre que pasemos todas las hebritas de hilo. Ahora estamos trabajando la primera vuelta. Así. Y todos nuestros puntos van en derecho. El último lo trabajamos en derecho. Ahora, ya que hayamos terminado la primera vuelta, vamos por la segunda y nuevamente el primer punto lo vamos a pasar. Ahora el segundo nuevamente en derecho. Aquí no vamos a hacer ningún cambio. Cada que terminemos e iniciemos una vuelta, vamos a trabajar en derecho. Así. Ya ven cómo no cambia nada. Es la misma vuelta que trabajamos anteriormente. Ahora voy a continuar trabajando de esta manera hasta lograr 10 vueltas. Las voy a trabajar y más adelante les voy a indicar cómo es que ustedes se van a dar cuenta que ya trabajamos las 10 vueltas para aquellas personas que son principiantes. Ya que terminamos esta vuelta, ya que terminamos esta vuelta, iniciamos la segunda vuelta nuevamente pasando nuestro primer punto. El primer punto siempre lo vamos a pasar, no lo vamos a tejer y los puntos posteriores ya los vamos a trabajar normal. En punto derecho, así como lo estoy haciendo, si se dan cuenta, son las mismas vueltas. Ahora ya trabajé 3, bueno, ya estoy en la tercera vuelta y voy a regresar al terminar la vuelta número 10. Ahora ya tengo aquí las 10 vueltas y cómo nos damos cuenta que tenemos 10 vueltas. Ahora, observen esto que se ve aquí como voy a abrir un poquito el tejido que se ven así como cadenitas o como bordecitos, escalones más o menos, así es como se ve. Es la primera vuelta. La segunda, aquí donde se ve como moñitos, la segunda, nuevamente la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y la décima es la que está aquí atrás, en las agujas. Miren, aquí ya se volvió a repetir. Esto que está aquí es lo que está aquí muy juntito a las agujas. Ahora, les voy a explicar por qué no trabajamos el primer punto. Si trabajáramos el primer punto, en esta parte del borde nos va a quedar muy estirado o muy abierto. Normalmente se vería muy grande la parte de las orillas. Entonces, es muy importante no trabajar el primer punto. en cualquier puntada que ustedes vayan a realizar el primer punto no se trabaja o en cualquier borde que ustedes vayan a realizar. Y miren, así es como nos quedaron las 10 vueltas. Ahora, vamos a empezar a trabajar a partir de la décima vuelta. En la vuelta número 11 vamos a trabajar esos puntitos que se ven bueno, ya en nuestro reboso como hilos sueltos. Vamos a pasar nuevamente el primer punto y ahora vamos a trabajar una y dos vueltas a nuestra aguja y trabajamos el segundo punto en revés como lo estamos haciendo en las vueltas anteriores. Ahora, una, dos vueltas y pasamos. Nuevamente, una, dos vueltas y pasamos. Una, dos vueltas o dos veces cargamos nuestra aguja y pasamos nuestro punto en derecho. Así vamos a trabajar esta vuelta. Después de que hayamos trabajado 10 vueltas en la vuelta número 11 es lo que vamos a hacer lo que estamos haciendo ahorita en este momento. Nuevamente, cargamos dos vueltas. Dos vueltas. Es una puntada muy fácil. ahorita ustedes se van a dar cuenta tal vez lo único que se nos haga un poquito complicado es ahorita en esta vuelta que es donde estamos trabajando los aumentos pero ya ustedes se darán cuenta en la siguiente vuelta cómo es que vamos a sacar esos hilos para que no aumente nuestro tejido ya que si los trabajamos pues nuestro tejido nos van a triplicar los puntos y ahorita tenemos 10 puntos nos van a triplicar y ya serían 30. y pues se vería muy significativamente el aumento entonces trabajamos de esta manera y vamos por el último punto ya tenemos aquí la vuelta número 11 vamos por la vuelta número 12 que es de la siguiente manera pasamos el primer punto y ahora sacamos 1 y 2 y trabajamos en derecho el punto ahora sacamos 1, 2 si ustedes lo quieren hacer despacio para que no se equivoquen lo pueden hacer despacio o las que ya tengan un poquito más de experiencia lo pueden hacer ya un poquito más rápido aquí lo voy a hacer despacito para aquellas personas para aquellas personas que bueno quieren tener una mejor explicación en base a esta puntada así es como trabajé yo montando el reboso de 100 puntos recuerden que montamos 100 puntos para el reboso aquí les estoy haciendo una muestra de 20 puntos les dije anteriormente 10 verdad pero son 20 puntos entonces déjenos saber en los comentarios qué opinan con respecto a este proyecto si es que les gustó si es que les interesaría ver más proyectos en agujas bueno tenemos un video pendiente que es de una bolsa tejida a gancho o son bolsas nos han pedido bolsas y por supuesto que las vamos a trabajar así es que no se desesperen para aquellas personas que les gustan las bolsas de este canal vamos a continuar trabajando con bolsas ahora ya he terminado la vuelta número 12 y como podrán darse cuenta pues me quedaron así las hebritas ahora lo único que vamos a hacer es a jalar un poquito así y miren ya tenemos esto que se nota que son como hebras así salidas así salidas es de esa manera de lo que trabajamos anteriormente ahora vamos a trabajar la vuelta número 13 aquí lo único que vamos a hacer es a repetir lo mismo que hemos estado trabajando en esta parte vamos a pasar nuestra hebra de hilo o de estambre y trabajamos en puntos derecho así ya vieron solamente en puntos derechos no hay otro cambio en la puntada el único cambio es cuando montamos dos veces bueno cuando hacemos los dos aumentos en cada punto a nuestras agujas como la vuelta que hicimos anteriormente trabajamos el último punto damos vuelta y volvemos a trabajar los 10 puntos ahora voy a avanzar un poquito más al trabajo para que ustedes vean que vamos a realizar nuevamente las 10 vueltas ahorita ya he trabajado dos vueltas más adelante cuando tengan las 10 vueltas les muestro lo siguiente ahora nuevamente ya tengo las 10 vueltas terminadas las vamos a contar tengo aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vueltas ahora volvemos a repetir nuevamente lo que tenemos en esta parte y así vamos a estar trabajando paulatinamente hasta lograr el largo y el ancho deseado del proyecto que vayamos a realizar en esta ocasión yo trabajé un rebozo y les voy a mostrar como es que vamos a trabajar la vuelta final la vuelta que nos que necesitamos para sacar todos nuestros puntos observen obviamente que aquí está en pequeñito aquí lo voy a colocar y aquí ya tenemos el proyecto y miren nos van quedando estos como como caladitos que se ve muy bonito a mi me gustó mucho esta puntada es una puntada yo sé que es muy fácil de realizar pero se ve muy bonita ya ustedes van a ver el proyecto terminado yo sé que les va a encantar ya que bueno yo aquí que lo tengo en vivo y a todo color pues me gustó muchísimo aparte no se preocupen no pasa nada no se van los hilos obviamente hay que tener recuerden que en el canal ya tenemos los cuidados adecuados para todo lo que es la ropa tejida las prendas tejidas miren no pasa nada es más si ustedes quieren apretar un poquito jalar así su tejido para que nos quede mejor apretadito lo pueden hacer pero si no pues no pasa nada con el proceso de el uso y el lavado pues se puede quedar bueno ya puede agarrar su forma ahora vamos a trabajar vamos a sacar los puntos de la siguiente manera aquí voy a reunir todos mis puntos y vamos a pasar el primer punto así ahora trabajamos el punto en revés y vamos a pasar este punto y sacamos nuevamente trabajamos este punto el siguiente y ahora introducimos nuestra aguja en este primer punto y sacamos nuevamente trabajamos el siguiente introducimos nuestra aguja en el punto último y pasamos y nuevamente trabajamos el siguiente y pasamos y miren aquí ya estamos sacando todos nuestros puntos voy a avanzar un poquito más ustedes lo pueden hacer si ya si es que ya tienen práctica lo pueden hacer un poquito más rápido yo aquí lo estoy haciendo un poquito despacito para aquellas personas que bueno quisieran ver cuidadosamente como es que se van sacando los puntos entonces así vamos a estar trabajando hasta terminar o hasta lograr retirar todos nuestros puntos y miren nos quedan así como cadenitas finalmente es lo que queremos lograr ahora voy a terminar esta primera vuelta y les muestro ya lo siguiente como es que vamos a colocar las barbitas a nuestro rebozo ya estamos en la recta final como podrán darse cuenta es una puntada muy fácil queda muy bonita lo que yo voy a hacer es a terminar el proyecto se los muestro ya terminado pero en unos minutitos más les voy a mostrar cómo es que vamos a colocar las barbitas de acuerdo miren hay que tener cuidado de no perder una sola hebrita de hilo y miren así nos va a quedar miren qué bonito se ve nos tiene que quedar así apretadito bonito y bueno voy a continuar para mostrarles el siguiente paso de este bello rebozo ya tengo todos los puntos de esta manera ahora les voy a mostrar qué es lo que vamos a trabajar a continuación vamos a realizar una vuelta de punto bajo esta vez lo vamos a hacer con nuestro gancho para darle un acabado más bonito y vamos a iniciar haciendo una cadena tomamos hebra y ahora en cada una de estas cadenitas vamos a hacer un punto bajo tomamos hebra y en la siguiente en estas cadenitas que se van formando punto bajo tomamos hebra en la siguiente punto bajo tal vez se nos haga un poquito complicado pero lentamente sin presionarnos lo vamos a trabajar de esta manera miren en estas cadenitas que se ven aquí que se forman es donde vamos a trabajar nuestros puntos bajos así ahora ya que hayamos terminado esta vuelta de cadenitas hasta llegar a este extremo vamos a cortar nuestro hilo y vamos a trabajar lo siguiente ya les mostré aquí lo que vamos a hacer voy a retirar mi gancho y ahora posteriormente vamos a trabajar estas barbitas que ya adelanté aquí observen ya tengo aquí mis barbitas y lo vamos a hacer de la siguiente manera con la tabla que les mostré al principio del video les voy a dar las medidas de mi tabla mide 19 centímetros aquí está tiene 19 centímetros ahora si ustedes tienen una regla o con lo que ustedes quieran trabajar también depende de no exactamente tienen que ser los 19 centímetros pueden ser menos pueden ser más es a su criterio para mí la distancia de estas barbitas que yo coloqué es la perfecta obviamente que la tablita que escogí bueno primero hice una prueba y después ya fue que trabaje estas barbitas ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a tomar aquí nuestro nuestro estambre y ahora vamos a darle la vuelta a la tablita una y otra vez una y otra vez ustedes más o menos calculen el tanto de estambre que van a necesitar para estas barbitas ahora ya que tengan la cantidad adecuada lo que vamos a hacer es acortar bueno aquí yo ya voy a cortar obviamente van a hacer muchas más vueltas pero para no hacer largo el vídeo solo hago estas poquitas aquí tengo otro poco más de barbitas de las que ya utilicé anteriormente ahora en la primer cadenita bueno primero vamos a tomar dos barbitas bueno yo les puse por nombre barbitas y las doblamos perfectamente a la mitad jalamos y ahora en la primer cadenita vamos a colocar la primer barbita así jalamos un poco ahora tomamos dos hebras de estambre y nuevamente colocamos la siguiente barbita dejamos una cadenita un hoyito de cadena pasamos al siguiente y colocamos nuevamente la siguiente barbita así de acuerdo ahora así vamos a estar trabajando hasta terminar bueno ya nuestro proyecto recuerden que aquí ya tengo este lado terminado ahora sí ya les voy a mostrar el proyecto totalmente acabado para que ustedes puedan apreciar la belleza de esta puntada y de la prenda continuamos para mostrarles el final de este video tutorial que les ha parecido este bello proyecto es una puntada muy fácil de realizar como verán en el paso a paso está muy sencillo no está muy complicada de hecho les hice la explicación en una pequeña muestra de la puntada para que ustedes pudieran apreciar un poquito más como es que se realiza esta puntada y vean la textura del rebozo el alrededor de 400 gramos así es que ustedes sabrán de que largo lo quieren para mí este largo está perfecto aparte de que tiene una muy bonita caída recuerden que trabajamos con aguja del número 8 y vean que preciosa se ve las barbitas también que le colocamos todo toda la explicación está en el paso a paso les quiero mostrar la puntada un poquito más de cerca el material es de algodón está muy muy bonito aparte del color a mí me encantó me gustó muchísimo no sé ustedes déjenos saber en sus comentarios de qué color realizarían este precioso rebozo ahora ustedes pueden hacer si quieren una mantita un rebozo lo que ustedes gusten con esta preciosa puntada les va a quedar hermoso y recuerden visitarnos en nuestras redes sociales quiero mencionarles antes de irnos que este rebozo lo realizamos en aproximadamente dos semanas obviamente ya tenemos otro proyecto en puerta así es que si ustedes quieren tener dos proyectos al mismo tiempo también lo pueden hacer dedicarle una hora o dos horas a un tejido y una hora o dos horas a otro tejido créanme que va a ser muy satisfactorio su bueno su proyecto ya terminado así es que las invito a elaborarlo ahora sí sin más nada que decir nos vemos muy pronto hasta luego y bien nos despedimos de ustedes mi nombre es Araceli Fuentes y Soledad Fuentes y Soledad Fuentes